Oye, ¿por qué le pusieron fuegos artificiales a la celebración del cumpleaños del novio de la Laos? Ni que le hubiera puesto el anillo, ni que le hubiera pedido boda para... Que a alguien le pase un tranquilizante a Flavia Laos. Y es que lejos de alabar la sorpresa de la cantante Austin Palau, Magali Medina se mandó con tremendo raje y prácticamente la hizo leña. Oye, ¿por qué le pusieron fuegos artificiales a la celebración del cumpleaños del novio de la Laos? ¿No? No tenía sentido. ¿Qué festejaban? Era una fiesta patronal, ¿qué? No, miren, fuegos artificiales. Ni que le hubiera puesto el anillo, ni que le hubiera pedido boda para festejarlo con fuegos artificiales, ¿no? Ni que fuera año nuevo. La urraca también dio a entender que esa sorpresita sería gracias al popular canje. No, pues, maga, no le haga roche. Seguramente como todos se lo dan en caje ya no importa, aceptan nomás, total, todo es gratis, ¿no? ¿No? ¿Quieren algo así? No sé, cualquier cosa, ya, es gratis, es gratis, tómalo, tómalo. Ven nomás, vengan para acá. Ay, maga, suelta a la pobre chica, por favor. ¿Fugos artificiales? ¿Para qué? ¿Cómo se...? Un castillo de fuegos artificiales ya lo único que le faltaba. No, mismo ya así San Pedro, San Pedrito, las fiestas, no, este tipo de fiestas religiosas. Otro detallito que no se le escapó a la periodista fue respecto al te quiero de Flavia. Y es que hasta ahora la rubia no se ha decidido a decirle te amo al menor de los palao. Y al final le... Con broche de oro, te quiero mucho. Sí, yo también quiero a mi gatito, a mi perrito, a mi mascotita, ¿no? Te quiero mucho. Nada, ni siquiera te amo, ¿no? Te quiero mucho ya por cumplir. Y diría, bueno, si así le haces cuando lo quieres, así le celebras el cumpleaños, ¿cómo será cuando llegue a amarlo? Previo a todo esto, la presentadora también se refirió a los canjes. Y es que efectivamente la nominada mejor influencer latina por People's Choice Awards etiquetó todo con lo que sorprendió a Austin. Oye, los canjes están a la orden del día. No, aparentemente era una cena romántica, una cabaña romántica en Cieneguilla. Pero todo era alquilado porque después le hacían la promoción. Miren esta cabaña y que se queda a solo tanto tiempo de lima y que ustedes la pueden alquilar. Todo muy bien programado, ¿no? Pero, en fin, hasta fiesta con amigos hubo ahí. Ay, maga, no creemos que todo fuera modo gratén. Al menos Flavia pudo haber comprado el trago. Como siempre encargándose de la diversión. Bueno, no dijimos nada. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con las opiniones de Magaly Medina? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para hacer al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.